La masiva marcha concentración de este jueves donde participaron diferentes organizaciones sociales de Cochabamba culminó con varias determinaciones que hacen al rechazo a los grupos de derecha representados por la media luna y el respaldo total al proceso de cambio con la nueva constitución política del estado. Para consolidar estos acuerdos se ha convocado a una cumbre social de los movimientos para este jueves 13 de diciembre. La central obrera departamental va a convocar a una cumbre social de todos los actores sociales en Cochabamba para delinear y trazar una lucha política, lucha económica y lucha social frente a los usurpadores eternos de este país empobrecido y eso no lo vamos a permitir. En este evento se consolidarán las decisiones tomadas en la marcha concentración como exigir la revocatoria de mandato del prefecto Manfred Reyes Villa cuanto antes por ser declarado traidor del pueblo. Por otra parte tomar una decisión política en torno a las posturas de los prefectos y cívicos de la media luna quienes han convocado a la desobediencia civil. Que esta gran movilización que lleva el pueblo cochabambino va a demostrar a la oligarquía que el pueblo boliviano no se deja engañar una vez más, que el pueblo boliviano está consciente de que tenemos que enfrentar al imperialismo yanqui que aún está metido en estas situaciones porque de lo contrario compañeros no estarían en los presentes en Estados Unidos. El acto culminó con la quema de un par de ratas y muñecos de Manfred Reyes Villa y otros aliados que representan a los sectores de la extrema derecha en el país.